One Minim World, One Creation Game ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a hacer un pequeño recap, vamos a hacer el tornado, vamos a hacer el aumento de dificultad y les voy a mostrar también cómo se solucionan o cómo participar en el minicamp, ¿ok? Entonces empecemos chicos, recap, muy rápido En este momento teníamos esta tabla que era la de nuestros desastres Ya tenemos 7 desastres El octavo era el tornado y la ventisca no la vamos a hacer chicos ¿Por qué no vamos a hacer la ventisca? Por tiempo y porque prefiero enseñarles el que ustedes me pidieron que era agujero negro, ¿vale? Lo vamos a ver en una clase extra, la ventisca no la vamos a hacer De repente más adelante subo un video aparte de cómo hacer la ventisca porque todavía no la he hecho, o sea igual en mi mapa no hay ventisca, ¿vale? Y vamos a usar básicamente, vamos a seguir usando la tabla como la hemos venido implementando con el número, el nombre del efecto y básicamente a fabricar como tal el objeto, ¿vale? Y el objeto que nos falta, el único desastre que nos falta es el tornado ¿Cómo funciona el tornado chicos? Bueno, me gusta hacer esto porque creo que ustedes se entienden mejor cuando les doy la explicación Y el tornado es un truco muy sencillo chicos Básicamente el tornado dentro del juego es un mob Es un mob invisible que se mueve Y que crea un activador o un script alrededor de él Realmente no tiene tanta dificultad El mob es el que nos hace la mayoría de funciones Lo demás es usar el script, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el script? Hace que en la posición de que está el mob Arrastre a todos los jugadores y proyectiles hacia esa área Y eso es todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona ya a grandes rasgos el tornado? Como siempre tenemos un timer Mientras el timer sea mayor a cero Se va a ejecutar esta función o este grupo de algoritmos, ¿vale? Cada segundo nuestro tornado va a iniciar Y lo que va a hacer es simplemente crear un mob que se llama tornado Pero, muy importante, solo tiene 5% de chances De spawnearlo por turno o por segundo ¿Por qué ha sido los 5? Porque si no, habrían demasiados tornados y sería confuso Ahora, hay muchas cosas que en serio me salieron de pura suerte O sea, eso no lo planeé yo, pero quedó bien Y es que el tornado se fusiona por sí mismo Con otros tornados, haciendo un tornado más fuerte Y absorbe otros desastres Por ejemplo, puede absorber truenos, puede absorber polas de lava Puede absorber fuego Y eso salió, literalmente no lo planeé Eso salió porque sí, digamos que Como cree el activador Automáticamente lo hizo el tornado Pero este tornado va a ser capaz de hacer esas cosas ¿Vale, chicos? Ahora, ¿qué pasa cuando el tornado sí invoca el tornado como tal? Básicamente lo que hace el tornado es crear un área de 10 bloques alrededor del jugador Y lo que va a hacer es crear algo que en programación o en videojuegos se llama knockback ¿Listo? Knockback sería como golpe atrás en español La traducción directa La traducción ya un poquito más elaborada Sería como arrastrar ¿Vale? Y si se han dado cuenta en la mayoría de juegos Cuando tú golpeas algún objeto El objeto es disparado un poco Hacia cierto punto, ¿no? Hacia atrás de donde lo golpeas Eso se hace por muchas cosas Porque hace que se vea más realista Porque evita que le hagas daño más seguido Y eso es lo que va a hacer el tornado Pero en vez de hacer un knockback normal Va a hacer un knockback invertido Entonces normalmente cuando tú golpeas un jugador Si se han dado cuenta en Mini World El jugador sale volando un bloque hacia allá, ¿no? Lo que vamos a hacer es invertir eso En vez de que salga volando un bloque O sea, uno Vas a ejecutar menos uno Es decir, la fuerza va a estar invertida Y lo que va a hacer esto es que se vea Como si el tornado estuviera atrayendo al jugador Ese es el truco El tornado también atrae proyectiles Que es el otro truco Y también muy importante Crea un proyectil Que al igual del proyectil del terremoto Es un cuadrado Lo que hace ver al juego Como si estuviera absorbiendo bloques Y eso es todo lo que hace el tornado Como se dan cuenta No es tan complicado en explicación Obviamente en ejecución es un poquito más complicado Porque necesitas tener todos esos sistemas Pero yo ya lo simplifiqué El tornado no es posible hacerlo móvil Al menos desde activadores Que sea funcional Entonces yo lo hice desde scripts Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? El dummy o el MOV Que es el tornado Lo vamos a crear En nuestro editor de plugins También el proyectil Que está escrito en inglés Pero mal escrito Y el tornado Lo vamos a importar Como un script Eso es todo Y como siempre Vamos a configurar el script Va a ser una configuración Bastante sencilla Como la del terremoto Que solo requería Dos palabras en específico Listo Ahora, aprovecho para leerlos Antes de meterme Digamos que en el sistema Y comenzar a empezar Y me dice Que Lucy tiene problemas Con el meteorito Bueno, como te digo Ya al final de la clase Vamos a ver eso Listo A ver Bienvenido Royney Bienvenido Carlos No, el objeto que te reinicia el mapa Es muy complicado No existe tsunami No lo he puesto Si te diste cuenta Mi mapa no tiene mar Y es por una razón Intenté hacer un tsunami Pero Las cosas que más realentizan O más ponen lento mini world En procesamiento Es los bugs Y la construcción de bloques Para hacer un tsunami Requieres poner muchos bloques de agua Que son los bloques de lava O los líquidos Son los que consumen más datos Si se han dado cuenta Hay algo de lag todavía en mi mapa Cuando se crea el volcán Y es por esa razón Y el tsunami requiere muchos más bloques Entonces por esa razón No hice el tsunami ¿Vale? Vale, perfecto Gracias por el apoyo Alexander Y déjanos saber Quién es tu favorito De tus compañeros Para ganar No lo he cambiado A ver Yo creí que sí lo había cambiado Sí, ahí está Cambiado Pero sí Yo tengo varios skins Chicos Hay como Les muestro los skins Que tengo Sí, me salió de chiripa La palabra en español Realmente O sea, sin jergas Es serendipia Pero sí Dependiendo del país Por ejemplo En Perú Me salió de chiripa O de O de chispazo En Colombia Sería Me salió de chimba O con suerte Y va a variar según el país Pero sí Me salió de pura chiripa No No tengo ni idea De las actualizaciones Chicos Tengo la misma información Que ustedes Yo simplemente Les doy las noticias Que a mí me da El equipo de Mini World Hola Joseph Bienvenido Hola Melanie ¿Cómo estás? Ahora sí Bueno Listo No te preocupes Igual aquí queda grabado El video Para que te adelantes Cuando vuelvas Claro Ahorita voy a mostrar Los mapas O sea Quiero que me pasen Sus mapas Para ver cómo van Y darles guías ¿Vale? Ah sí Sí No la de YouTube No la voy a cambiar todavía Lo que pasa es que Tengo varios skins Y son temporales Pero me gusta más El oficial Es el que ya tengo en YouTube Pero bueno chicos Pasemos a Mini World Ahora sí Y vamos a empezar Con el trabajo duro Que va a ser Hacer El tornado ¿Listo chicos? Entonces Primer paso Vamos a empezar Con el pie izquierdo Mentira Ya esto es fácil chicos Ya creo que tienen la práctica Y es que vamos a importar Un Script ¿Listo chicos? Entonces En la misma página Que les estoy colocando Como siempre En los comentarios También en la descripción Del video Y en el chat Van a acceder A la página Y van a buscar El que dice Disaster Tornado ¿Listo? También les voy a colocar El link directo Del tornado Y como siempre Van a revisar Que no esté traducido Chicos ¿Listo? Si les aparece Algo así Como en inglés Pero bueno En español O en chino Tienen que asegurarse Siempre Que no esté traducido ¿Por qué? Cuando ustedes lo copien Su script no va a funcionar Si está traducido Entonces siempre Como siempre Acá en la parte de adelante En el navegador Acá En la barra de búsqueda Siempre hay un botón Para que desactiven La traducción automática Ahora Muchas veces Ustedes no van a ver El código acá Si están en el celular Hay que darle clic En mostrar código Para que vean esto Y van a copiar Desde la línea número 1 Hasta la línea 61 Asegurándose Cuando copian De no copiar Otras partes de la página Como estas O como estas partes Porque obviamente Les va a dar error Asegúrense Que solo van a copiar El código ¿Listo? Como siempre En su mapa Accediendo a su mapa Van simplemente A jugador ¿Vale? Voy a tomar Un poquito más de agua Casi me voy Casi me caigo Alcancé a parar El mapa A tiempo Bueno Voy a poner En un lugar seguro Y ahora sí chicos Van acá Como siempre A las herramientas De desarrollador Van a script Donde dice script Y donde dice script Esperan a que su mapa Cargue Si carga como el mío Un poco lento Vamos mini word Si se puede Listo Ahora sí Y van a agregar Y van a agregar Un nuevo script Borran con el botón De borrar Y una vez Pasa eso Simplemente Pegan El código Que acaban de copiar Como siempre Voy a pasar A otro software Que me permite ampliar Y que me permite Acá está en los dos idiomas Idioma 1 Y una función extra Y una función extra Que les di Pero ustedes Solo cambian Estos dos Listo El que dice Yeyo tornado O yeyo Bueno tornado Dumi Y yeyo tornado Misil Ok Que está en inglés Y esos son los Lo que tienen que cambiar El primero Es el mob Que tiene su tornado Es decir Cuando diseñemos el mob Ahí vamos a colocar La identidad del mob Y el otro Va a ser El número De su objeto Del proyectil Que suelta El tornado Listo Entonces por ahora Lo van a copiar Simplemente Una vez lo tienen copiado Van a ir acá Vale Al editor de plugins Y en el editor de plugins Vamos a proceder A crear nuestra criatura Le dan añadir Le dan nuevo Le dan crear Acá presionan En el símbolo de más De nuevo presionan El símbolo de más Y crean una criatura Desde cero La configuración Que va a tener Su tornado Primero El nombre Tiene que estar oculto Vale El modelo Van a seleccionar El modelo invisible Que creamos En la clase Número 2 O número 3 Si no estoy mal Que básicamente Hace que no se vea nada Vale Como se darán cuenta No hay un modelo acá Pero si lo hay Lo que pasa Es que es completamente invisible En atributos Chicos Pongan la salud Al máximo Qué tipo de criatura Monstruo Ataque en 1 Velocidad Pongan la velocidad Que ustedes quieran Yo lo puse muy rápido Pero es cierto Que si ustedes ponen 600 Posiblemente va a ser más cool Porque va a ser un poquito Más lento Y le va a dar tiempo A los jugadores de huir Simplemente Les digo Pónganlo con movimiento Y asegúrense Que en editar Pueden nadar Está activado Si tienen agua En su mapa ¿Por qué? Porque si no le ponen agua Su tornado se va a unir Y no va a poder salir del agua ¿Listo? Entonces es un truco Claro que sí Mi ID Se me olvida Voy a poner la vana Bienvenida Y qué chévere que seas nueva 2769 323 Vale Y la voy a piñar En la parte de arriba Para que lo tengas también Con gusto Bienvenido Axel No te había visto Pero bienvenido Ahora sí Chicos Ataque 1 Velocidad Lo que quieran Como les digo Yo simplemente le puse 600 Porque me gusta Que el tornado Sea muy rápido Pero Posiblemente a ustedes Les gusta que el tornado Haya un poquito más lento Que se dé el tiempo De perseguir a los jugadores Háganlo No hay lío chicos Me gusta que experimenten con eso Ahora sí En batalla Chicos Van a poner Grupo por defecto Distancia del ataque 1 Muy importante Para que su tornado Tenga que acercarse Hasta los jugadores Y en campo de visión Ahí sí le van a poner 24 El máximo valor Es decir Que el tornado Pueda ver a los jugadores Casi desde cualquier parte Del mapa Donde dice ataque Tiene que estar encendido Tiene que ser ataque Cuerpo a cuerpo Y Muy importante Atacar automáticamente Si no está en atacar Automáticamente Su tornado No va a perseguir A los jugadores Entonces muy importante Pónganle atacar Automáticamente ¿Vale? Lo demás Dejenlo tal cual está Esto Todo tiene que estar apagado Y Eso sería todo Básicamente En trigger Lo único que tienen Es Lo siguiente ¿Vale? Y es que cuando El tornado es creado Se van a ir a Disparador parcial Y lo que van a hacer Es que Hagan una búsqueda De camino automática Cuando es creado Entonces aquí agregan Agregar criatura Cuando es creada Cuando se crea Y en las acciones Va a ser simplemente Acá le dan Criatura Búsqueda de camino Automática Y en la información Ponen criatura En el evento Y seleccionan Ubicación de jugador Y tienen que seleccionar Un jugador aleatorio En el equipo 1 ¿Vale? Eso va a hacer que Su tornado De una vez Busque a un jugador Y está Lo guardan Lo agregan al mapa Y reinician su mapa Recuerden Siempre que agregamos Algo acá Vamos a reiniciar El mapa Ahora vamos a crear El accesorio Que va a ser el misil Entonces chicos El tornado block Es lo mismo Que el earthquake block Lo que pueden hacer Es copiarlo O el terremoto El block de El terremoto Lo copian Lo pegan Y lo agregan Como uno nuevo Listo Lo que van a editar Es como siempre Que va a ser El objeto cuadrado Que parece un cubo Que creamos antes La información Que tiene que tener Es que Básicamente Ataque el proyectil Va a ser el daño Que ustedes quieren que haga Yo le puse un daño bajo Solo 10 Tocar para disparar Va a ser la opción La gravedad Va a ser 4 Para que se mantenga Alrededor del tornado La velocidad De inclinación 80 Tiene que ser muy lento Para que no salga del tornado Sino que el tornado Lo dispare Va a alcanzar objetivos Biología y bloqueo Y lo demás Va a estar apagado Y en habilidades Van a agregar Una nueva habilidad Bloques operativos En bloques operativos Ponen destruir Capacidad de caída Inrompible Para que no caigan Bloques Tipo de bloque Todos los bloques O sea Va a destruir cualquier bloque Y lugar de pista Objetivo individual Esto va a hacer Que nuestros bloques Del tornado Cuando golpeen Partes de edificios Destruyan solo un bloque Y con eso También da la impresión De que el tornado Está destrozando Las casas De a pocos ¿Listo chicos? Vale Ahora sí Vamos a empezar Con la parte De los activadores ¿Vale chicos? Igual esto Lo explique algo rápido Porque como se dieron cuenta Ya saben hacerlo Es crear un misil Cambiarle el modelo Y cambiarle las características A las características Que les di Y también Copiar el script ¿Vale? Pero el script Recién lo vamos a configurar Cuando tengamos Toda la información Entonces Ya que agregamos El misil Y ya que agregamos El mob Ahora sí Vamos a poder configurar Todo esto ¿Vale chicos? ¿Cómo vamos a hacer? Para configurar El misil Para configurar El mob Chicos Como siempre Van a abrir Su script De nuevo ¿Vale? Una vez abren El script Van a bajar Y acá Al inicio Tienen esta información Dice Yeyo tornado dummy Ese va a ser el mob Lo que hacen es Borrar el número Que tienen Es igual a 3 En mi caso Acá lo borran Y donde dice ID library O ID library Librari En español Van a seleccionar Creature O criature Y ahí les va a salir Todas las criaturas Que tienen Van a seleccionar Personalizar Y van a seleccionar Su tornado ¿Vale chicos? Le dan insertar ID O ID ¿Vale? Y ahí les va a aparecer El número En mi caso En mi mapa Es el 3 ¿Vale? Posiblemente En su mapa Va a ser también El 3 O el 2 O el 1 ¿Vale? Ahora Para el misil Hacen lo mismo Borran Y se van Donde dice ID library Van a seleccionar Item O Item Y van a seleccionar Personalizar Ahí van a tener Su bloque Tipo tornado Lo seleccionan Y lo presionan Y lo colocan Ahora de nuevo chicos Hay algunos Que trabajan Desde celular Ustedes No van a poder Hacerlo así Si no como siempre Van a tener Van a tener Que importar El script Que yo les creé Para que les diga La identidad De los objetos Primero Y segundo La opción Que tienen Para tener La identidad De su mob Es esta herramienta Que se llama Editor portátil ¿Vale? Y como funciona Esto chicos Voy a crear Mi tornado Acá Para que No me afecte El mapa ¿Vale? Pero lo que hacen Es que ustedes Colocan Su tornado Que lo debo Tener acá Trueno Virus Tornado Listo Como ven Es totalmente Invisible Parece que no tuviera Nada en la mano Pero ahí lo tengo Y lo que hacen Es darle click Derecho con esto Ahí les va a decir El id del modelo Que es la identidad Que tienen que colocar En el script Y como siempre En la misma página Chicos De siempre Yo les coloqué acá Donde dice Jejo scripts Buscan uno que dice Si están en celular De nuevo chicos Esto solo si están en celular Donde dice Get item Id Ese es Tiene este código Simplemente esto lo copian Y lo pegan en su celular En el En scripts Y lo que va a hacer Es que les va a decir El número del objeto Que tengan en la mano Siempre y cuando Este activado Entonces si tienen Eso activado Les va a decir En el chat Cuando esté en el modo Jugable Les va a decir El id del objeto Número tantos Entonces con eso También lo van a poder hacer ¿Listo chicos? Entonces Con esos dos cambios Que les dije Que son muy sencillos Como se dieron cuenta Simplemente es En el primero Poner el número Del mop Y en el segundo Poner el número Del misil que crearon Van a guardar Y ya nuestro Tornado funciona ¿Cómo pueden testear Si su tornado funciona? Chicos Ponen un cofre En cualquier parte Del mapa Abren el cofre Y colocan Su tornado Dentro Del cofre ¿Vale? Ahí no se vio Ningún objeto Porque es invisible Pero Ahí está mi tornado Y si yo cambio A modo jugable Dentro Copio el tornado Y lo coloco acá Su tornado Debería ya funcionar Con solo ponerlo En el piso Si les pasa esto Y les sale Una sombra Que los ataca Pero no pasa nada más Quiere decir Que su tornado No está funcionando ¿Vale? ¿Cómo corrigen eso? Asegurándose De que esté activado ¿Vale? O revisando su script A ver que falló Entonces por ejemplo Acá ya lo tengo Si todo salió Configurado bien Y lo estoy activando Cuando pasemos A modo jugable Solo Con poner El tornado En el suelo Debería funcionar A ver Veamos Ahí está Como se darán cuenta Ahora sí funcionó Y solo fue necesario Colocarlo en el piso Entonces Básicamente Ya está funcionando El tornado ¿Listo? Y ahora Lo que queda hacer Es simplemente Hacer Que nuestro cerebro De mapa El que básicamente Controla todos los Desastres genere Mobs aleatoriamente ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y bienvenido Emanuel Sí Bueno Creo que acá Todos tenemos Al mini capitán Como amigos Emanuel Entonces Para que lo sepas ¿Vale? Pero bienvenido Bienvenido A la clase Ahora ¿Qué vamos a hacer Chicos? Se van a ir Acá En la parte De De scripts Van a bajar Van a bajar Activadores A subir Perdón Y como siempre Vamos a ir a starters Chicos Recuerden En starters Van todos nuestros Desastres al inicio Y como siempre Van a copiar El meteoro Copiar Lo van a pegar En la misma carpeta De starters Van a bajar Y le van a cambiar El nombre Al que acaban de copiar Y le van a poner Tornado start ¿Listo? Cuando está en Tornado start Van a cambiar La siguiente información Primero El desastre Que es el meteoro Si copiaron el meteoro Es el número 1 Lo van a cambiar Por el desastre 8 Recuerden que este es El octavo desastre Que hacemos ¿Vale? Ahora Lo que van a hacer Es acá Donde dice encender Van a acceder Y van a crear Una nueva variable Que se llame DissTornado ¿Listo? DissTornado Va a iniciar Una cuenta hacia atrás De 30 segundos Lo dejan tal cual está Donde dice DissName Van a cambiar El nombre Por tornado Porque está en meteoro ¿Vale? Y acá Lo mismo Van a cambiar a tornado Van a cambiar El efecto Y la descripción Van a colocarla Como ustedes quieran Yo puse Evita O huye del tornado Y encuentra un lugar Para esconderte Ustedes pueden poner El texto que ustedes quieran Y lo dejan tal cual Simplemente vamos a agregar Una nueva Función acá Una nueva acción Que lo que va a hacer Es crear el primer tornado ¿Vale? Entonces ¿Qué hacen? Van acá Van a agregar Esta opción Que dice Crear criatura Cuando crean criatura Acá donde dice Tornado base ¿Vale? Acá hay una opción Que dice En coordenada específica Entonces Donde dice Tornado base Ustedes van a tener Que poner su tornado Manualmente Para eso Seleccionan Biblioteca de modelos En biblioteca de modelos Seleccionan personalizar Y seleccionan El tornado Que crearon ¿Vale? Y en las opciones Donde dice En qué coordenada Van a agregar acá Biblioteca de funciones Coordinada específica Y van a poner La posición del centro De su mapa O Si ustedes En la primera clase Hicieron esta ubicación En el centro del mapa Lo que tienen que hacer Es seleccionar Lo del centro del mapa Ahora Recuerdo Que En los comentarios Baby Youtuber O BabyJB Youtuber Me preguntó Que cómo funcionaba esto Porque sus jugadores No aparecían Alrededor del área Te explico De una vez Acá Para que también Lo puedas hacer Ya Porque yo sé Que visualmente Es más fácil Para entrar a ese modo Y crear este Este punto Acá en la mitad Lo que tienes que hacer Es darle click Acá donde dice Modo herramientas Y lo pones En el número 2 En el número 2 Vas a tener esta opción Que básicamente Es la que te permite Colocar esta área Donde tú quieras Con click derecho La colocas Y una vez está creada Con P Abres este menú Y donde dice lugar Le das click Y ahí vas a ver el área Tienes que cambiarle el nombre Para que no te pierdas Le vas a poner Centro del mapa ¿Vale? Para que no te vayas a perder Y para volver al menú normal Presionas de nuevo acá ¿Listo? Ese es el error que tienes ¿Vale? Y que no te deja Spawnear a los maps ¿Vale? Acá vamos a seleccionar Lo mismo Vamos a seleccionar Esa coordenada Simplemente le dan click Elegir coordenada Y le seleccionan Map Center Pero muy importante Acá al final Van a poner que no está Para ningún equipo ¿Por qué ningún equipo? Porque si ponen equipo rojo Su tornado no va A seguir a los jugadores Y listo Ya acabamos El starter Ahora solo nos falta El que crea el tornado Y el tornado es muy fácil De crear en esta parte Chicos De nuevo se van a disasters En disasters No en starters Copian el que dice Meteor loop Lo copian O meteoro loop Lo pegan Una vez está pegado Le van a cambiar el nombre Y lo van a renombrar Como tornado loop ¿Vale? Tornado loop Lo que van a hacer es Disastre Perdón Tornado loop Van a cambiar el evento El evento van a cambiar De dis Meteor A dis tornado Que es la última que creamos Lo mismo en las condiciones Donde dice Tiempo mayor que cero Van a expandir Y van a cambiar A dis tornado Muy importante Mayor que cero Y acá Lo que van a poner Es que genere Tal cual Acá dice Número aleatorio Es mayor o menor Que igual a 80 Entonces lo van a cambiar Por 5 ¿Vale? Solo el 5% De chances De que salga el tornado Y van a borrar Todo lo que tienen Debajo de eso ¿Vale? Su meteoro Va a tener acá Crear un meteoro En un lugar aleatorio En la región Ustedes van a borrar eso Y van a agregar Una nueva acción Chicos La acción Se va a llamar De nuevo criatura Y crear criatura ¿Vale? Cuando agreguen Esa acción Van a seleccionar De la biblioteca De modelos Al tornado De nuevo Que está acá Y muy importante Acá en coordenadas Esto le vamos a hacer Un truco Primero van a seleccionar Biblioteca de funciones Desplazamiento De lugar Lugar Original Cambiar lugar Original Perdón Es el segundo ¿Vale? No este último Que dice No cambia Sino este que dice Cambiar ¿Listo? Ahora Lo que van a hacer Es que en la primera Parte Van a colocar Biblioteca de funciones Perdón En el primer espacio Van a colocar Elegir lugar Y van a seleccionar El centro del mapa ¿Vale? Y les voy a explicar Lo que vamos a hacer En vez de que el tornado Aparezca en cualquier área Lo que vamos a hacer Es que aparezca Alrededor Cierta cantidad de bloques Alrededor del centro ¿Por qué? La razón es porque Si su mapa es como el mío O es una isla Van a tener estos espacios En blanco Y el tornado Va a aparecer acá Y simplemente Va a caer Y no va a funcionar ¿Vale? Tenemos que asegurarnos De que se creen Ciertos bloques Alrededor del centro Lo que hice yo Fue darle 14 bloques Si no estoy mal Con eso Donde sea que aparezca 14 bloques En cualquier dirección Va a estar dentro Del mapa ¿Listo chicos? ¿Cómo hacen esto chicos? Van acá Agregan El desplazamiento del lugar Y les va a aparecer esto Seleccionan centro del mapa Y en la mitad Ponen una altura Que esté sobre su volcán O sea un poquito más arriba De su volcán Si la altura máxima De su volcán es 10 Le ponen 12 ¿Listo? Como dice yo Ahora ¿Qué más van a hacer ahí? En el primer punto El primer cero Van a colocar Biblioteca de funciones Matemáticas Y número aleatorio ¿Vale? Y cuando expanden Van a poner Menos 15 Y 15 ¿Vale? Van a contar ustedes Manualmente Porque su mapa Puede ser más grande Más pequeño O variado Que el mío Entonces cuentan Desde el centro 15 bloques Y revisan Que los 15 bloques No estén fuera del mapa En las cuatro direcciones ¿Listo chicos? O sea es decir Para allá Para allá Para allá Para allá Si cumple Si cumple los requisitos Ponen el número 15 Si el límite De su mapa Es 10 Acá O sea a partir de 10 Ya no hay Donde más moverse Pues colocan 10 ¿Vale? Y hacen eso Para el primer número El primer cero Para el segundo cero Lo que les dije La altura Es uno o dos bloques Arriba de la altura Máxima de su volcán Y para el número Final Hacen lo mismo Agregan un número aleatorio Tal cual lo hicieron Con el primero Pero el número aleatorio Se genera también Entre menos 15 Y 15 ¿Listo chicos? Y ya está Con eso Nuestro tornado Ya está agregado en el mapa Como se dieron cuenta El tornado No es tan complicado de hacer Es uno de los más fáciles Junto con el meteoro Ahora Lo que tienen que hacer Chicos Lo que tienen que hacer Es agregarlo Como siempre Al cerebro Chicos Recuerden Siempre que agregan un desastre Y si hacen ustedes Más desastres por su cuenta Que lo pueden hacer Ya tienen las bases Van a ir a desastre A controlador de desastre Lo primero es que agregan Esto a lo que daba El número aleatorio Ustedes lo tienen de 1 y 7 Van a seleccionar De 1 hasta 8 Si tienen la versión Que es de activadores Si tienen la versión De scripts Que es la que no se repite Simplemente también Cambian el último número Lo borran Y le ponen el 8 Y guardan Y después de eso Como siempre Van a crear una nueva acción La acción Se va a llamar Activador Operar Perdón Interruptor de operador Y cuando seleccionen Como siempre Donde dice activador Van a seleccionar Activadores Van a poner la carpeta Starters No la otra Y van a seleccionar El nombre de su desastre Que es Tornado Start ¿Vale? Como siempre No seleccionen Los loops Si ustedes tienen Un loop En esta sección No les va a funcionar Bien Tienen que poner Tornado Start Y condiciones Siempre Chicos Siempre Verdadero ¿Vale? Ahora No me acuerdo Creo que era Daniel 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 me dijo La vez pasada Que se le ejecutaban Dos Dos Diferentes Digamos Eventos O dos diferentes Desastres Al mismo tiempo Si no te funcionó Lo que te dije La clase pasada Puede ser que también Te pase esto Y es que una de las condiciones Que colocaste acá Sea falsa ¿Vale? Y ya Con eso Ya su tornado También va a estar Incluido dentro del mapa ¿Vale? Ya tenemos Todos los desastres Finalizados Chicos ¿Vale? Entonces Como siempre Como ya tenemos Los desastres finalizados Los ocho desastres Básicos del juego Ustedes lo van a implementar Y cuando les funcionen Todos los desastres Chicos Quiero que Traten de ir más allá Y crear sus propios desastres Básicamente Ya saben Copian simplemente Desastre Starter Meteor Cambian la información Por su desastre Y crean un loop Y también cambian la información Y agregan lo que va a ser su loop Y eso sería todo Para agregar Nuevos desastres Chicos ¿Vale? Cosas importantes Ya tenemos Los ocho desastres Principales del juego Es decir Su mapa ya se puede jugar Desde hace algunos días Pero ya tienen Más cantidad de desastres Ahora Muy importante chicos Cuando yo estoy en el mapa Aparte de todo lo que Tenemos Tenemos tres objetos principales Las vidas Que es el objeto Que hace que tu jugador Pueda revivir Si la compra El objeto Que reduce la vida De todo el equipo Que era lo que me preguntabas Pablichi Y el objeto Que aumenta los desastres Estos tres Los creamos En la primera clase Chicos Ya están los objetos creados Para los que no lo crearon Revisen la clase Número dos Si no estoy mal Recuerden que es Súper sencillo Son objetos MISC O Item MISC O Artículos MISC Vale Entonces Si se dan cuenta Yo no le puedo dar Clic derecho a este Para usarlo Ni a este Y el objeto de la vida Tampoco El objeto de la vida Simplemente está en su inventario Vale Cuando el jugador muere Si tiene ese objeto En el inventario Va a revivir Si no lo tiene No lo va a hacer Esto también va a permitir Que ustedes más adelante Si quieren hacer Unas cosas extras Puedan hacer que aparezcan Ciertas vidas Dentro del mapa Y que el jugador Obtenga vidas Vale Pero eso ya es Up to you Es cuestión de ustedes Vale Ahora Esto El primero El de la vida Como funciona Lo único que tienen que hacer Chicos Y se los voy a mostrar Con ejemplo El sistema Ya detecta automáticamente Cuando ustedes reciben Esos objetos Para activar los sistemas Vale Entonces ustedes Lo que tienen que hacer Es una tienda Que venda esos objetos O Como ustedes quieran diseñarlo Simplemente lo único Que tienen que hacer Es darle ese objeto Al jugador Ahora Les voy a mostrar Si Yo voy acá Vale Y descajón Cojo el de la vida Miren mi vida Acá Dice 200 De una vez El objeto Me lo va a bajar A 175 Y acá también Tengo 175 Eso ya está configurado Es con el script Que les di la primera clase Ese ya tiene implementado Eso Vale Entonces chicos Si eso no les funciona Lo que tienen que hacer Es irse al primer script Que les di El que se llama Survival System Y en la configuración Hay un objeto Que dice Player Points Life Reduction No el que dice Player Points Life Porque esa es la vida Sino el que dice Life Reduction Acá en la descripción Está en inglés Pero dice Menos 25 Al final Vale Y ahí tienen que insertar La idea de su objeto Que es el que reduce las vidas Ese no tiene mayor dificultad Ahora Lo que si no está activado Es aumentar la cantidad De desastres Y como vamos a hacer eso Chicos Ustedes van a crear Una carpeta aparte Un grupo de activadores aparte Lo van a renombrar Como desastres Perdón Como tienda Listo O como ustedes quieran colocarle Y van a crear Un nuevo activador Vale Cuando lo creen Ustedes le van a poner El nombre que quieran En mi caso Yo le puse el nombre Del objeto que le di al juego Y el objeto Que aumenta la dificultad En mi juego Se llama Fury Totem Ok Ese objeto Ustedes lo pueden abrir Simplemente Les cambian el nombre Por ejemplo Si ustedes le pusieron Máquina de desastres Le ponen Máquina de desastres Listo ¿Y qué van a hacer con esto? En evento Van a agregar Un nuevo evento Vale Y donde el evento Dice Eh Perdón Esto no está mal Estoy seleccionando El que no es Ahora sí Fury Tot En evento Van a seleccionar El siguiente evento Jugador Cuando el jugador Obtiene un objeto Vale En condiciones Van a agregar Condición Jugador O perdón Objeto Determinar Tipo Objeto Y en determinar Tipo objeto Seleccionan Tipo de objeto En el evento Si ser Y en biblioteca De modelos Seleccionan El objeto De su El objeto Que ustedes Quieren usar Para aumentar Los desastres Tan sencillo Como eso Chicos Una vez Está agregado Lo primero Que van a hacer Chicos Es agregar Una nueva Acción ¿Y qué va a hacer La acción? La acción Es muy sencilla Está en jugadores Y va a remover El objeto Que acabo de recibir Porque pues No queremos Que se quede en alimentar El jugador Entonces simplemente Le dan jugador Remover objeto Y Le dicen borrar Uno Objeto O tipo de objeto En el evento Del jugador En el evento ¿Listo? Con eso El objeto se remueve Y esto es el truco Para que vean Que es súper sencillo Chicos Le dan agregar Van a seleccionar Asignar Y configurar Valor ¿Listo? ¿Qué pasa chicos? En configurar valor Nosotros En la primera clase Creamos una variable Que se llama DisasterMax O desastres máximos Al tiempo ¿Listo? Si recuerdan Es una variable De tipo valor Y es casi La única variable Que tiene un valor Por defecto Que es el número uno ¿Vale? Recuerden Si esto no les funciona Esta variable DisasterMax Tiene que estar En uno ¿Vale? Lo que van a hacer Es que cuando ustedes Le dan asignar valor Van a seleccionar Definir DisasterMax O desastres máximos O dismax Que va a ser Igual a Calculación numérica Disax Dismax Añadir Uno ¿Listo chicos? Nuestro sistema Va a detectar Automáticamente Cuántos desastres A la vez va a haber Y ahora les voy a enseñar La segunda parte Del truco Dentro de MiniWord Y cualquier sistema De programación Hay una variable En específico O una función Que se llame Max O máximo En inglés Lo que hace esto Es que tú le vas a dar Dos números Y lo que va a hacer Es simplemente Con las condiciones Que tú le das Si el número En el que quedó La variable Por ejemplo En este caso DisasterMax Supera el límite Lo va a dejar En el límite Otra vez Para que ustedes No tengan que hacer Ningún cálculo Y si ustedes Seleccionan la otra opción La variable No puede bajar Menor al límite Que ustedes le pongan Entonces por ejemplo Si ustedes ponen Que el límite De desastres es 5 Y se pasa A más de 5 desastres La variable La va a reducir Y la dejar siempre en 5 Y si ustedes ponen Que la cantidad mínima De desastres Que puede haber Es 2 Y ponen la opción De elegir El objeto Que más se adecue Si alguien Reduce la cantidad De desastres Pues no va a reducir Menor que 1 ¿Listo? Entonces ¿Cómo agregan esto chicos? De nuevo Se van acá Van a agregar Otro asignar Y configurar valor De nuevo Van a seleccionar La variable Que es DisasterMax En este caso En el caso Que ustedes quieran Usar esta misma función Para otras cosas Ustedes usan La variable Que ustedes quieran Y lo que hacen Es en biblioteca De funciones En matemáticas Seleccionan este Que dice Valormax ¿Listo? Normalmente esto Tiene dos lados Una que se llama Valormin Que es valor mínimo Y otra que es Valormax Pero MiniWord Los fusionó Y por la mala traducción Los dejó Ambos En donde dice Valormax Pero La mayoría De cosas De programación Que ustedes Quieran buscar Esto Se llama MinValue O valor mínimo Y MaxValue ¿Ok? Cuando lo agreguen Van a tener Las siguientes opciones Chicos Primero El número De la variable ¿Vale? Y segundo Acá les va a decir Que seleccionen Si quieren Que sea el valor Máximo O el menor Y acá Tienen que poner El número máximo ¿Listo? Entonces Por ejemplo En este caso No queremos Que los desastres Aumenten a más de 5 ¿Vale? Porque pues Básicamente Como solo tenemos 8 desastres Más de 5 Pues se repetirían Y repetirían Y repetirían ¿Cómo Hacer esto ustedes? Si obviamente Lo que va a hacer Esta variable Es elegir El valor mínimo Entre los dos valores Entonces Si esto Esta variable Quedó en el número 6 Después de que Le agregaron Un número más O sea De que le adicionaron Un valor Es decir Estaba en 5 Y le adicionaron a 6 Va a revisar Cuál de los dos valores Es el menor Si el 6 O el 5 Y como obviamente El 5 es el valor menor Va a dejarlo en 5 Entonces acuérdense Acá tiene que ir Min Y en el final Tiene que ir El número 5 Que es la cantidad Máxima de desastres Y eso es todo el truco Lo demás Es que ya le digan Al jugador Y le avisen Que alguien compró Básicamente El objeto Que Que agrega Los desastres ¿Cómo hacen esto? Pues es lo de siempre Van acá Grupo de jugadores Mostrar charla a grupo En el primero Yo puse un separador De guiones Como siempre Yo uso siempre Esos separadores Para anotarlo En el del medio En el del medio Lo que hice fue Poner A todos los jugadores Mostrarle Concadenación Chicos Funciones Concadenación De string Que les permite Poner dos textos En el primer texto Puse cantidad Máxima de desastres Fijada a O cambiada a Y en el segundo Pongo la cantidad De desastres ¿Cómo hacen esto chicos? Biblioteca de funciones Y convertir valor String Recuerden chicos String En programación Es cualquier texto ¿Listo? Si ustedes le dicen Al juego que les muestre Un número Como texto No les va a funcionar Tienen que convertirlo Primero en la mayoría De sistemas de programación Y eso es lo que va a hacer Convertir un número En un texto ¿Vale? El computador No los lee igual Y ahí lo que van a hacer Es convertir This max A un valor de texto Y ya con eso Les va a decir Cuántos desastres máximos Agregue otro separador Y agregue Un sonido Que se reproduce En todos los jugadores El sonido Es indicaciones Es 20 Que es el sonido Que acaban de escuchar Y finalmente Cree un efecto En el jugador Que hizo el efecto O que compró el objeto Es la partícula 23 Y ya está Como ustedes tienen Acá En sistemas básicos Uno que se llama Borrar efectos Ese efecto Se va a borrar automáticamente ¿Listo chicos? Entonces con eso Y me voy a poner En pantalla De tercera persona Para que lo vean Cuando el jugador Compra Este objeto Que es el objeto Del desastre Me sale el mensaje Acá Me sale el sonido Y sale el efecto Y ya está Ya están los dos Desastres al tiempo Chicos ¿Listo? Entonces Vas